Hoy tenemos un invitado llegado desde Navella, Italia, Álvaro Pueblo. Vamos a ver qué nos tiene Álvaro para el campo. Álvaro es futbolista profesional, pertenece a la selección peruana de fútbol y aparte al equipo Parma Cancho de Italia. Álvaro nos va a contar el día 4 ejercicios que pueden hacer los chicos en su casa, solamente con su cuerpo, sin necesidad de ningún implemento. Por si acaso, este video no es solo para chicos, es también para chicas. Porque como ustedes saben, a las chicas nos gusta caminar con la vista, como hemos estado haciendo en el mundial del fútbol. Así que chicas, disfrútenlo y por favor compártanlo, porque esto no es solamente decirle a sus amigos, sino también a sus amigas. A ver, el primero es de la posición flecha, sobre el piso apoyando los dos el antebrazo y es por tiempo. Este es de tratar de mantener la posición totalmente recta, poniendo duro en la parte de atrás, metiendo un poco el estómago. Se puede hacer de, o sea, si está comenzando, lo puedes hacer en un tiempo el que aguante. Eso es algo más predominante, también bueno, la parte del glúteo, que la tienes que mantener en tensión, mientras es súper ejercicio. Bueno, el segundo es, bueno, lo que vendría a hacer es una sentadilla, ¿no? Es más para piernas ya, es pegado hacia la pared, poniendo las piernas casi en 90 grados. También por tiempo, eso te ayuda sobre todo la parte del cuadro y en general toda la pierna. Igual yo, que soy deportista y es igual lo que me costó, para una persona por ahí que, bueno, que no haga deporte tan constantemente, eso va a ser difícil también. El tercero es, el segundo, que hayamos en posición superman, levantando un poco las dos piernas hacia arriba, eso te ayuda para la parte posterior, futbolísticamente, digamos, así, la parte posterior de la pierna y te ayuda un poco a la zona de la espalda baja, por ejemplo, a mantenerla dura, la parte posterior de los dorsales y eso. Es un ejercicio que la veces hace por tiempo, tratando de mantener las piernas con más alto posible y, bueno, ahí vas a sentir en baja. El cuarto es, no es una posición de plancha, pero, bueno, push up, pero no tienes que hacer la plancha, es subir y bajar, sino mantenerte en la posición durante un tiempo determinado, porque, bueno, es un ejercicio que cuesta bastante, es, creo que el que más me cuesta a mí de los que hago, pero, por ejemplo, te trabaja bastante la zona del pecho, los hombros y todo en general, porque igual estás haciendo, es como el primer ejercicio que te mostré, pero en esta posición, que también te trabaja la parte de acá. Ya, bueno, hermano, gracias por haber estado acá, por haber compartido tus ejercicios con nosotros. ¿Dónde podemos encontrarte? Sé que tienes una página oficial. Bueno, por el Facebook, que es, tengo la página oficial, a lo recuerdo, sitio oficial, pues, es... Les voy a dejar el enlace, por si acaso, acá abajo en la descripción. Te podemos encontrar ahí, hasta ahí siempre estás colgando todas las novedades de tu carrera. Sí, sí, estoy, bueno, tratando y eso, bueno, además, espero que les haya servido a la gente estos pequeños tips y ejercicios que por ahí algunos no los conocen y son... sirven bastante, como les puedes decir hasta en ningún caso, ¿no? Y ya saben, empiezan suave, hasta donde puedan, ¿verdad? Y poco a poco el cuerpo se va a volar, ¿no? Sí, sí, de a pocos, al principio, por ahí se sufre, todo sufrido, al principio, pero poco a poco vas a hablar de lo que tienes. Se sufre, pero se goce, sobre todo con los resultados. Sí, es verdad. Está ahí, un besito, ¿no? Thank you very much. A ti, a ti. Ya se puede descorridar. Si te gustó este video, compártelo, soy buena persona. No te olvides de suscribirte a mi canal y aparte, síganme en mis redes sociales, los links se los dejo abajo. Les mando un besote y nos vemos la próxima. ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias!